Esta actividad paralela que hizo uno de los sectores que estaba acompañando la marcha, me parece que termina generando más ruido al acompañamiento de la defensa de la educación pública que es un valor de la Argentina y no es un valor de un partido político ni un sector de la sociedad. Por eso vienen ustedes, ¿por qué se defiende a la educación pública? Porque es un valor de todos nosotros. Por eso de pronto han podido participar en forma conjunta distintas corrientes de opinión que bajo ningún punto de vista podrían sentarse a acordar cuestiones electorales en forma conjunta. Eso está más que claro porque es el valor. Es como que de pronto, como pasó con el tema de la salud pública. Es un valor, es un valor de la sociedad, está en la constitución nacional de garantizar la educación y eso es lo que acompañó ayer. Entonces, hacer actividades paralelas para diferenciarse dentro de una marcha, me parece que más habla más de ello que de la propia marcha porque es como que le quita valor a las convocatorias que han tenido todos para defender esto y una actividad que no era en contra de nadie sino hacer un llamado de reflexión, de reconsideración del gobierno nacional para que deje vigente la ley de financiamiento del sistema universitario que no lo vete y que pueda consultar y acordar con el sistema universitario para que pueda funcionar de la mejor manera posible y que incluso el gobierno nacional sea un colaborador con el sistema universitario para decir, bueno, mirá, tengo esta posibilidad económica, ¿a dónde la destinamos? Eso es lo que debería pasar porque si el país está en una situación que la tenemos que sacar entre todos, para poderla sacar entre todos, tiene que haber conversaciones, tiene que haber diálogo y tiene que haber acuerdo de dónde destinar los recursos económicos que están disponibles para darles la prioridad y cumplir, ¿no es cierto?, con los contenidos académicos porque si no estamos postregando a toda una generación. Y ahí entra en contradicción el propio presidente cuando dice, yo no quiero emitir para no comprometer a las generaciones futuras. Ahora, si no garantiza la educación, la estás comprometiendo. Entonces, me parece que hay una discusión que, por lo menos, no es honesta y está llena de relato político del gobierno nacional para descalificar, delegitimar temas de la universidad, que las universidades tienen que ser controladas, por supuesto. Ahora, si los organismos de controlor no funcionan bien, bueno, los cambiamos. Pero me parece que, doy un ejemplo natural. En el Hospital San Juan Bautista hay hechos de corrupción, los conocemos. Se han hecho manifiestos en reiteradas oportunidades. Por esa razón, ¿lo vamos a cerrar el hospital? ¿O lo vamos a desfinanciar? ¿Le vamos a dejar de dar medicamentos, insumos, descartables, todo lo que necesite el hospital para funcionar? No. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ahora, como presidente de la Unión Cívica Radical, que un senador de su partido se haya tenido que retirar por los abucheos del público en general, ¿en qué opinión le merecen? Sí, yo me solidarizo con el senador nacional, que es un radical más. Yo creo que los agravios, las descalificaciones, cuando de pronto todos estábamos marchando con un mismo propósito, no ayudan, no contribuyen, porque de pronto la noticia, o el hecho político, termina siendo el abucheo de un senador, de un ex-rector, cuando en realidad todos los que estábamos ahí, estábamos en defensa de la educación pública, que tenga los recursos económicos para que pueda funcionar y brindarle a toda la comunidad, sobre todo a los estudiantes, la igualdad de oportunidades para poder acceder a las habilidades, para que tengan un futuro mejor a través del acceso al empleo, de poderse formar, de desarrollarse profesionalmente y como personas, y después también, obviamente, de las familias que podamos conformar. Diputado, retomo lo que le preguntaba hace rato. Estas dos cuestiones que hemos nombrado, lo que ha pasado con el movimiento de izquierda, lo que ha pasado con el senador de fama, ¿son por estas cuestiones que utiliza el gobierno nacional para decir que se, para desintimizar, por ejemplo, este tipo de reclamos? Es muy razonable lo que preguntás, muy razonable. Yo creo que el discurso del gobierno nacional, porque incluso 24 horas antes de la marcha, el día martes, salieron voceros del gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene voceros presidenciales, pero después hay influencers o personas que están en las redes sociales que el mismo presidente los empodera o replica a sus declaraciones. Y 24 horas antes, en vez de a paz igual, le puso más nata de fuego y dijo ratificamos el veto, así hasta incluso en forma desafiante. Y eso genera un estado de ánimo que deriva en esto, en quererse diferenciar, en agresiones, cuando en realidad todos tenemos que marchar por una misma causa. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.